La polémica por el divorcio litigioso entre Carlos José Matamoros y su esposa la gringa sigue dando de qué hablar, sobre todo en las redes sociales. Y es que la rubia de ojos azules prendió el ventilador cuando publicó ese texto que en definitiva no dejaba muy bien a su aún esposo. Y todo sale a la luz, el tiempo siempre tiene la razón, tanto lo que dice que la vinculación les molestó. No hay nada entre ellos, no soy la moza, así que dime, ¿Cómo llamar a alguien que se involucra en un matrimonio y luego lo niega? ¿Y por qué tiene que negar si no está haciendo algo malo? Es más, deja su trabajo cuando me invitaron a presentar. Acciones gritan, que falta de profesionalismo más que todo. Trabajo es trabajo, he trabajado con varias ex de él sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi conciencia no era pesada, yo vine después. No puedo hablar por lo demás ahora. Hay respeto en saber que ellas eran primeras y vivieron historias que nunca puedo entender. Hay valor en la honestidad, siempre, porque tarde o temprano la verdad brilla. Le pregunté a mi esposo millón veces si estás con alguien, dímelo. Esto hará mucho más sentido y sería más fácil para entender por qué está tan ansioso por divorciarse sin la capacidad y respecto para conversar. Constantemente lo negaba, con razón él no podría verme la cara para conversar. Con razón está con tanto apuro para divorciarse. Y su manera de contestar es tan infantil como una mente cerrada. Entre gritos, que es difícil de digerir, es difícil al final cuando todo se acaba en sus ojos. ¿Por qué mentir? La verdad es mucho más fácil y limpia. Siempre, si miente ahora de algo simple. No quiero saber cuántas veces la mentira estaba. Presente en la cara de las cosas difíciles durante mi matrimonio. Ojo, mujeres nunca hacen preguntas cuando no saben la respuesta. Imágenes, comentarios y testimonios confiaban en lo que ya sentí. Palabras son palabras, pero pruebas son pruebas. Y ahora, por la molestia, anda publicando cosas para proyectar que hay millón cosas que supuestamente la gente no sabe. La verdad es una píldora difícil de tragar. Es aún más duro cuando las mentiras se disuelven. Y los ojos de todos pueden ver la realidad. No soy perfecta, pero digo lo que hago y lo que siento. Y otra vez yo repito, todo va a salir de la obscuridad. Por eso estoy tranquila. La verdad te hará libre y con libertad no hay nada que esconder. ¿Qué más está escondiendo? Ahora solo voy a luchar por mí. Lo que generó los comentarios de ambos fanáticos. Unos a favor y otros en contra. Y es que se dice y se comenta que en esta ruptura sentimental hay nuevos protagonistas. Algunos evernautas afirman que supuestamente la chica reality Dominique Holguín sería una de las causantes de este divorcio. Ella en su cuenta personal de Instagram también publicó lo siguiente. Tanta gente ignorante. Ignorante persona que carece de información. Mi amor y mi confianza está puesto en Dios. Más no el hombre. Ni mucho menos en su crítica destructiva. La lengua es un arma de doble filo. Los veo a cada uno de ustedes. Y no me explico cómo pueden tener tanto odio en sus corazones. Dios los bendiga. Los guarda y los proteja. Bendiciones. Defendiéndose así tajantemente del público. Una guerra que definitivamente ha dado la vuelta a las redes sociales. ¿Será que en su momento César o alguno de los protagonistas hablará a los medios de comunicación? Para Teleamazonas, Will Mendoza.